¡Ey por acá! Busco Giovanna Castillo Con sentimiento Y levanta la mano ¡Arriba! Y sube la mano arriba ¡Eso! ¡Giovanna Castillo! ¡So, so, eso! ¡Vamos Giovanna! ¡Ajá! ¡Eso! ¡Jujú! ¡Lo cantamos! Este tonto corazón se enamoró Este tonto corazón se ilusionó De un amor que no le sabe corresponder De un amor que solo sabe jugar con él De un amor que no le sabe corresponder De un amor que solo sabe jugar con él Basta ya mi corazón no sufres más Otro amor ha de calmar este dolor Con el tiempo las heridas sanarán Con el tiempo este dolor terminará Con el tiempo este dolor terminará ¡Giovanna! ¡Hay momentos en la vida que si lloras se sufre! Pero se aprende, se goza también Y bailando seguimos ¡Vanidas Music! ¡Esta es tu obra! ¡Solida Agenda! ¡Distrucciones! ¡Rogírez! ¡Lo bonito! ¡Lo bueno! ¡Lo maravilloso! ¡Ey! ¡Levanta la mano arriba! Y sube las manos arriba, levanta las manos arriba Eso, vueltita, 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 vueltita Y dice Basta ya mi corazón, no sufras más Otro amor ha de calmar este dolor Con el tiempo las heridas sanarán Con el tiempo este dolor terminará Con el tiempo las heridas sanarán Con el tiempo este dolor terminará Ay, no sufras corazón por este falso amor No sufras corazón por este ingrato amor No sufras corazón por este falso amor No sufras corazón por este ingrato amor ¡Ajá! ¡Jajá! ¡Jajá! ¡Y cuando la suelva! ¡Javier Espíritu! ¡Y en el bajo! ¡Charapita! ¡Charapita! ¡Que suene! ¡Que suene ese bajo! ¡Qué bonito! ¡Que suene ese bajo! ¡Que suene ese bajo! ¡Que suene ese bajo! ¡Que suene ese bajo! ¡De la Cruz! ¡Señor José de la Cruz! ¡Que suene! ¡A usted suene! ¡Que suene ese bajo! Contra la vueltecita, Giovanna Castillo, desde Cusco, ese pasito, ese pasito, ese pasito Giovanna, Vueltecita, vueltecita, Richard Castillo, salud, salud, la magia importante, Giovanna Castillo, Soy yo, Gemma. ¡Ey!